Yo te amo a ti ¿Qué más prueba de amor querés? Si ya morí por ti Nadie por tus pecados En aquella cruz Y solo lo hice por ti Porque te amaba Porque amo a mis pequeños Y aunque tú me pares Yo nunca lo haré Mi amor usó la muerte Porque a ella yo vencí Y solo lo hice por ti Yo te amo a ti ¿Qué más prueba de amor tú quieres? Si ya morí por ti Pagué por tus pecados En aquella cruz Y solo lo hice por ti Porque te amaba Porque amo a mis pequeños Y aunque tú me pares Yo nunca lo haré Mi amor usó la muerte Porque a ella yo vencí Y solo lo hice por ti Y solo lo hice por ti Porque a ella yo vencí Porque te amaba Porque amo a mis pequeños Y aunque tú me pares Yo nunca lo haré Yo nunca lo haré Yo nunca lo haré Yo nunca lo haré Mi amor usó la muerte Porque a ella yo vencí Y solo lo hice por ti Y solo lo hice por ti Y solo lo hice por ti 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 No fue sangre la que derramé No fueron lágrimas No fue dolor No ¿Sabes qué fue? Fue el amor tan grande Es por todo Es por todo Mis venas Para que tú Ya no te sufieras Pues yo pagué por ti Solo lo hice por ti Que amo tanto pequeña criatura Cuando entenderás Que solo lo hice por ti 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 ¡Gracias por ver el video!